Si estás ahí, contéstame Ya te he pedido me perdones No ves que estoy muriéndome De no escuchar tu voz ni verte Por favor Esto no puede terminar así Tú lo eres todo para mí Me está matando esta ansiedad Sumido en este tú el castigo De tu adiós Porque no quieres entender Que esto no puede terminar ¿Y qué ha pasado por la dicha que teníamos ayer? Yo te he pedido mil disculpas Por mi equivocación Y te prometo que esto nunca Volverá a ocurrir Perdóname Mi amor Fue un mal momento en este mismo No sé realmente qué pasó Pero al momento me cuenta Que era que era a ti A quien amaba Solo a ti No me desprecias Ni me dejes Por favor Me estás matando en mi vida Por esa actitud No ves que todavía Y el tiempo de empezar Y el tiempo de empezar Todo de nuevo Salvemos este amor Y el tiempo de empezar ¿Por qué no quieres entender Que esto no puede terminar? ¿Y qué ha pasado por la dicha Que teníamos ayer? Yo te he pedido mil disculpas Por mi equivocación Y te prometo Y te prometo que eso nunca Volverá a ocurrir Perdóname Mi amor Porque no quieres entender Que esto no puede terminar ¿Y qué ha pasado por la dicha Que teníamos ayer? Yo te he pedido mil disculpas Por mi equivocación Y te prometo que eso nunca Volverá a ocurrir Perdóname Mi amor Perdóname Mi amor ¿Por qué no quieres entender que esto no puede terminar? ¿Qué ha pasado con la dicha que teníamos ayer? Yo te he pedido mil disculpas por mi equivocación Te prometo que eso nunca volverá a ocurrir Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor